¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos! Este es el show de superávitos.com. Y contame, ¿te gustaría crear un negocio apasionante? Un negocio de que puedas vivir, pero que también te permita desarrollar esas otras pasiones que todos tenemos? Si estás buscando generar un negocio único que te permite dejar tu trabajo y tener la vida que siempre soñaste, no podés perderte este episodio. Hoy voy a estar charlando con Jeremy Kreinbank, uno de los cofundadores de Un Mate, una empresa fundada en 2010 y que vende mates en 60 países. Hoy vamos a estar hablando con Jeremy de las claves que diferencian a los emprendedores exitosos y cómo podés incorporarlas a tu vida. Este es el show de superávitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más de tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 293. Pero, 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 antes de empezar, quiero recordarte que podés enterarte de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o donde escuches tus podcasts favoritos. Puedes también dejarnos una reseña en Apple Podcasts, nos ayuda un montón para que estemos o lleguemos a más personas. Jeremy se define a sí mismo como un amante de la lectura y de la autosuperación constante, es una apasionada de los negocios y del deporte y de varios temas que quiero que exploremos en la entrevista de hoy. Así que, sin más presentaciones raras ni extrañas, Jeremy, bienvenido. Gracias Santi, muy buena introducción ahí, me gustó. Bueno, estamos acá en plena cuarentena, disponibles para ustedes que me pregunten lo que quieran, explorar un poco mi vida, está todo acá en estas cuatro paredes, en mi monoambiente, así que, bueno, muchísimas gracias y que arranque, que arranque el show. Perfecto. Bueno, Jeremy, tengo varias preguntas, me estuve haciendo mis notas antes, escuchándote y viendo entrevistas y cosas de las que vos hablabas. Y en una entrevista que viste hace mucho tiempo, hablabas de la importancia de los hábitos, que, como conversábamos antes de empezar, es algo que nosotros hablamos bastante. Quiero saber, si tuvieras que mirar en retrospectiva en tu vida, ¿a dónde trazarías el origen de tu relación con la idea de los hábitos, o con la idea de trabajar los hábitos? Perfecto, qué buena pregunta. Bueno, parece armado, pero lo tengo realmente acá a mano. Acá tengo en mi biblioteca, abajo de la computadora, y aquí están todos mis libros. Yo ya había arrancado con el tema de un mate, con la empresa, yo de chico fui muy emprendedor y sin darme cuenta, sino en todas las actividades que yo realizaba, aún cuando terminé el colegio, que empecé a hacer estos viajes de work and travel por el exterior, trabajando, y no los trabajos típicos, sino algunos que por ahí me permitan que, depende de cómo yo me desenvolviera con la gente y demás, podía tener ciertas ganancias o no, o pérdidas. Y esa adrenalina me gustó siempre de muy de chico. Por lo cual, cuando terminé de estudiar, con el colegio exterior, me junté con mi hermano mayor, que vivía en Polonia, y dijimos, che, bueno, vendamos productos argentinos en el mundo, no sabíamos cuál iba a ser. En fin, arrancó la empresa, que estoy por ahí y charlemos de eso, pero cuando, ni bien arranqué la empresa, me leí este libro. La Semana Laboral de Cuatro Horas, de Tim Ferriss, de Four Hour Workweek. Y fue un libro que realmente, si bien es un poco excéntrico en los ejemplos que da, habla de hacer la ingeniería inversa, de ir a un objetivo final, abstracto, a pequeños pasos concretos que nos llevan a alcanzarlo. Y dentro de esos pasos concretos siempre me fui dando cuenta que incluía hábitos, incluía ciertas habilidades, incluía ciertos mini checkpoints o milestones que te llevan a alcanzarlo. Y ahí fue que empecé a entender la fuerza de cada uno de estos hábitos que yo podría ir incorporando con el tiempo, y qué beneficios me iban a ir dando. Así que una vez que fui encontrando eso, lo fui identificando, y empecé con uno. Ese me llevó a otro, porque es una cadena de sucesos, un círculo virtuoso, digamos. Una cosa, los beneficios te llevan a lograr otra, y esas unidas te llevan a lograr otra, y así sucesivamente. Así que la verdad que le empecé a agarrar el vicio, el gustito, y bueno, ahí arrancó todo lo que es esta movida de ir hacia, por hábitos que me sirvan a mí. ¿Y cuál fue, o sea, voy a hacerte una pregunta previa, ¿cómo entraste en contacto con el libro de Tim Ferriss? Mi prima, mi prima. Tengo, si ven mi nombre, bueno, yo vendo mates, un producto bien tradicional, bien argentino, pero bueno, mi nombre indica lo contrario, Jeremy Kreinbrink, apellido holandés, que tenemos ascendencia irlandesa, escocesa, inglesa, de todo un poco, por lo cual tengo familiares viviendo en todo el mundo. Y una de mis primas viene de Estados Unidos, y que estaba mucho más en contacto con todo este mundo del emprendedurismo, porque te hablo del año 2010. Hoy está de moda, hoy hay Instagram. En su momento apenas había Facebook. Por lo cual no estaba tan de moda estos libros de emprendedurismo, menos los americanos, etc. Y en un viaje que ella vino a visitar a Buenos Aires, me trajo el libro y me dijo, este libro es para vos. No, mentira, me mandó un link de YouTube la semana antes de venir, y lo vi y dije, me encantó, que hablaba de cómo aprovechar el tiempo, la productividad. Y le dije, tráeme ese libro. Y me dice, dale, te llevo el mío, con las anotaciones, etc. Así que, bueno, es tuyo. Así que por eso está medio amarillo, usado. Pero bueno, así me gusta. Bueno, y ahí entré con ese libro, y la verdad que fue un momento bisagra en mi vida, profesional por lo menos. ¿Y cuál fue el primer...? Porque de repente decís, bueno, ok, tenés que empezar a diseñar eso que vos querés conseguir, en tu mente, es siempre el primer paso. Y a partir de decís, bueno, necesito adquirir una serie de habilidades que me van a servir para ir enfrentando los diferentes desafíos que me encuentro en mi camino como emprendedor, que me imagino que te los encontraste, naturalmente. ¿Cuál fue el primer hábito, o el primer grupo de hábitos, si querés, con el que empezaste a trabajar? Mirá, lo primero que me llamó la atención de este libro fue empezar a identificar las cosas que te sacaban tiempo y ir logrando maneras de ganar tiempo, conseguir tiempo. Y uno de los puntos claves que marcaba era hacerte valer a uno mismo, enfócate solo en las cosas que a vos te sirven, dejá de lado todo lo que es el contexto exterior, lo importante es que te vas a enterar eventualmente, así que enfócate en tus cosas. Y lo primero que apliqué fue un... Habíamos recién arrancado con la empresa, ¿eh? Cero clientes. Yo había renunciado a la empresa logística familiar en la que trabajaba, después estaba en yorcitos, en cuero, en el quincho de mis viejos, y con la computadora, y el primer hábito que incorporé, la primera acción que hice, fue hacerme una autorrespuesta en los mails, en Outlook, que decía, yo voy a contestar los mails únicamente a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Si hay algún tema que no pueda, que necesite urgencia, llamame a este teléfono, si no, esperá en ese horario. Y me costó, pero bueno, lo fui incorporando, fue luchar con esa ansiedad de, porque cuando no tenés trabajo y no hay nada, uno tiende a actualizar y ver qué está pasando. Pero yo tenía que lograr tener tiempo vacío para generar una empresa que no existía. Por lo cual dije, los mails ni los veo. A las 11 de la mañana me fijo. Y si se llegan a acumular 2, 3 mails, genial. Pero no voy a estar pendiente todo el día a ver si me llegó algún mail. Yo necesitaba las otras horas del día para generar una empresa. Empezar a identificar, no sé, patrones en lo que son tendencias en el exterior, empezar a ver qué productos podrían vender argentinos afuera, que podrían tener suceso afuera. Empecé a investigar cómo era una exportación, cuáles son los requerimientos que requieren Polonia para empezar. Entonces, yo generé esa primera acción, que fue hacerme valer mi tiempo, diciendo a las personas que se adapten a las horas en las que yo iba a ver los mails, con el riesgo de que alguno por ahí se ofendía y no te contestaba más. Pero bueno, fue esa valoración de mi tiempo que me dije, che, mirá, haciendo esto, se me abrió un panorama enorme de tiempo. Sí, y es un consejo, o es una, no es un consejo, pero la gente puede tomarlo como un consejo, lo que vos hiciste, que es cada vez más relevante, ¿no? Tim Ferriss obviamente habla de la dieta de la baja información, que es un concepto súper interesante, ¿no? Más en esta época de, hace un par de días atrás, grabamos con Mati sobre el coronavirus y le decimos a las personas, necesitas limitar la cantidad de información, porque hay cierto punto en el cual más información no te sirve y tenemos esta idea de que necesitamos estar informados todo el tiempo y no lo necesitas, como decís vos, las cosas importantes te vas a enterar. Y por otro lado, hoy en día es súper relevante esto que vos estás diciendo porque ahora no es solo el mail, que quizás será hace 10 años, sino que ahora es el messenger y es el WhatsApp, ¿no? Tienes los clientes en el WhatsApp y a la gente le cuesta mucho bajar el celular, porque decís, y si me escribe un cliente, y si me escribe tal persona, y si es la oportunidad de negocio del futuro o lo que sea, y de repente empezar a decir, ok, porque puedes ir de a poco, o sea, si estás todo el día en el teléfono, puedes empezar a decir, ok, contesto 10 minutos al comienzo de la hora y el resto de la hora no, después cada dos horas y así, pero es realmente difícil de manejar para los emprendedores esto de estar siempre conectados. Sí, pero bueno, el truquito ahí para mí que significa es que uno tiene que ser consecuente entre lo que dice y entre lo que hace. Si yo digo, no voy a contestar los mails y golpe me agarra la ansiedad y contesto los mails, le contesto rápido a un cliente, ¿no te pasó que cuando querés contestar un mail rápido por ahí te olvidás de adjuntar el archivo y decís, ay, no se lo adjunté por el afán de querer contestarle rápido por ahí? Y bueno, y todas esas cosas se logran cuando uno ya incorpora, sabe que en ciertos momentos se va a enfocar en eso, entonces vos podés tener todo el foco en esas actividades, pero si vos le querés educar a un cliente, yo solo me doy los mails a tal hora y los ves en cualquier momento, perdés credibilidad. Y al perder credibilidad ya pierde efectividad, digamos, todo este hábito que incorporaste. Nosotros, por ejemplo, en un mate jamás tuvimos teléfono, estamos así 10 años, vendemos a más de 60 países, tenemos un centro de distribución en Europa, acá en Argentina tenemos cadenas de renombre, vendemos en Falabella, vendemos en Garbarino, en Alparamis, en el catálogo La Tampaz, ventas online, y así todos no tenemos teléfono, pero generamos la credibilidad de que si vamos a contestar los mails en tiempo y forma, si vamos a contestar en Instagram en tiempo y forma, si vamos a contestar en Facebook en tiempo y forma, y si uno no se pisa los talones, lo puede lograr. Por ejemplo, nosotros tenemos un WhatsApp de la oficina que es solo para clientes mayoristas y para proveedores, y es uno solo para las 5 personas que trabajamos físicamente en Buenos Aires en la oficina, y es solo online, o sea, lo tenemos en la computadora todos, y los clientes saben de que le vamos a contestar ahí, si nos escriben al WhatsApp personal, les contestamos desde la computadora, y eso nos da ese aprendizaje a no empezar a contestar, o por lo menos cuando estoy en mi casa, que no me agarre esa, y, es cuarentena, hoy le contesto a la tarde. No, porque si los vas educando, por ahí los empujás para ese lado, y por ahí el cliente no piensa en, che, le vea, no, Jeremy solo ve los mails a la mañana, no tiene sentido que le mande uno a las 12, por eso mañana me escribo a las 10, complete un poco mejor la información, pero si vos lo educás, le contestás siempre automáticamente, ni dudan, te preguntan, che, ¿dónde está tal cosa? Ah, ya sabía, pero bueno, te pregunté porque ya me quedaba cómodo, y eso te va carcomiendo pedacitos del día, y no solo el tiempo físico, sino la energía que vos por ahí estabas dirigida haciendo cierta actividad, que por ejemplo si te interrumpen, vos tenés que dejar de hacer esa actividad, atender el llamado, por ahí algo que era fácil que lo podía pensar mismo el cliente, vos cuando cortás con esa persona volvés a enfocarte, tenés que recordar dónde estabas, tenés que volver a generar el ámbito de ese espacio en el que vos podés crear, hacer tus cosas, y hacia dónde querías ir, y con el mismo flow con el que venías, por lo cual uno no se da cuenta del tiempo que estaría perdiendo de otra manera, y esto la verdad que es fundamental para haciéndose valer y siendo consecuente con lo que dice, con lo que hace, se ganan tiempos infinitos. Perfecto, y te hago una pregunta profundizando en esto que estás diciendo, porque como vos decías, de hecho nosotros grabamos un episodio sobre distracciones el año pasado, y Mati se había puesto a leer un par de papers sobre cómo funciona en el tema de las distracciones, y es tremendo. Había un paper que comparaba la productividad de una persona que no dormía con una persona que vivía trabajando bajo distracciones constantes, y la productividad era básicamente la misma, era tremendo. Y las distracciones vienen de afuera, pero también vienen de adentro, no tenés el miembro del equipo que dice, che, ¿dónde dejamos la clave para entrar a tal lugar? ¿Tiene alguna política interna para eso? Sí, hay un chiste interno que tenemos que es, yo no estoy Mati, Mati es nuestro chico que atiende todo lo que es atención al cliente, experiencia del usuario, y está con nosotros hace casi dos años, y el primer año que arrancó Mati, me preguntaba todo que estaba bien, porque nosotros habíamos hecho la parte de capacitación, que empieza a conocer todas las facetas de la industria, de la empresa, y al principio por ahí me preguntaba y hasta que ganaste esa autonomía, esa satisfacción personal, esa seguridad para animarte a tomar decisiones, arriesgarte, por ahí, antes de arriesgarse por ahí preguntaba de más, entonces yo siempre con, obviamente con paciencia y demás, había que capacitarlo, tomarse ese tiempo de aprendizaje, para que después él pueda crecer solo y eventualmente esa inversión que yo hice en esa persona, él puede despegar muchísimo más, pero llegó un punto en el que por ahí se pasó de esa capacitación y yo lo que le hacía al principio era preguntarle, bueno, y vos carías Mati, tal y tal cosa, y qué pasa si tal cosa, tal y tal otra, yo no te iba a contestar nada, hacé lo que sientas y de apócrito le fuimos dando autonomía y quedó ese chiste interno que era, yo no estoy Mati y por ahí cualquier persona, yo le pregunto a algún hermano mío y me dice, yo no estoy Mati, ¿entendés? Pero bueno, sí, cada uno sabe cuál es el rol el que tiene y todos tenemos autonomía plena en nuestras actividades, están bien fijados los roles, por lo cual sabemos que si alguna persona está haciendo cierta actividad o por ahí hay que esperarlo a que termine, o bueno, si realmente es urgente, que justamente las urgencias hay que tomarlas en el momento, pero sin perder credibilidad, por lo cual, si a mí me llena el teléfono, yo lo voy a atender siempre, pero cuando yo ya veo que el teléfono me están llamando para el tema de que no es urgente, ahí pierde credibilidad y a esa persona, por ejemplo, no la atiendo más, por fuerte que suene, es por el bien de ellos y de la empresa en general. Vos decías recién que ustedes tienen los roles bien claros en el equipo, voy a, como venís de la escuela de la sistematización y de la optimización, me interesa saber, primero, ¿cuántas personas tienen en el equipo ahora, más o menos? ¿Y qué significa que tienen los roles claros? ¿Tienen los roles escritos? ¿Tienen acuerdos? ¿Tienen descripciones? ¿Qué tienen? Sí y no. Ahora somos cinco personas físicamente, digamos, en un mate argentina, que somos, bueno, soy yo, después está Matthew, que es el que me sigue, que tiene 28 años, hermano mío, somos cuatro hermanos, de los cuales uno vive en Polonia, tres estamos acá y después tenemos dos empleados fijos en la oficina y después un montón de personas que están siendo terciarizadas, depende de su ámbito. Yo estoy en la parte general, la parte de estrategia, la parte de finanzas, digamos, después está Matthew que me sigue, se maneja todo lo que son los temas mayoristas, todo lo que es el mercado mayorista, contacto con todos nuestros clientes y también con el depósito en base a esos pedidos. Después lo sigue Jason, que es mi hermano menor, tiene 22 años, que está todo lo que es la parte de comunicación, él es el director de marca de un mate, se encarga de toda esta experiencia del usuario desde afuera, o sea, todo lo que es la parte de comunicación y después él es el que delega las actividades en otras personas. después siguen Matute, que es el, digamos, el encargado de experiencia del usuario. El famoso Mati. Famoso Mati. Y después Alice, que está en la parte contable, que ella responde al estudio contable y también está en la parte, digamos, de atención al cliente. Entonces, Mati es el que ve afuera, él es el que está al tanto de todo el stock, es el que habla con el depósito, por lo cual sabe todo el stock que tenemos, los productos que van a entrar, habla con los proveedores y él habla con Alice para ver, para que se fijen juntos qué respuestas le van a dar a los clientes. Como que él teniendo una visión un poco más general de todo el negocio, puede dar las respuestas un poco más concisas a Alice. Tenemos, sí, las actividades enumeradas por las funciones de cada persona y después con lo que trabajamos tenemos físicamente en la oficina, tenemos un cuadro en el que explica todo lo que es digamos los valores de un mate. Entonces, en base a esos valores las personas saben cómo tomar decisiones. Cuando hay alguna duda dice, bueno, un mate se enfoca en no le importa que el negocio sea 100% rentable siempre y cuando lo disfrute. Nosotros siempre contestamos, nos ponemos en los pies del cliente y así un montón de valores que te ayudan a ir tomando decisiones. Si después de eso necesitás preguntarle algo a otro miembro del equipo o a otra información, obviamente estamos siempre abiertos, trabajamos en oficina abierta, no hay escritorios separados o puertas, sino que es un ambiente largo en el que, bueno, justamente valoramos muchísimo ese contacto que por ahí, cuando estamos haciendo algo fijo, lo hacemos fijo, después cuando hay que divertirse y pasarla bien entre todos, también lo hacemos de esa manera. Perfecto, y a la hora de pensar, ¿no? Porque, o sea, estoy pensando, sé que la semana de la hora del 4 fue una gran influencia para vos, entonces, me acuerdo, no sé, en el libro cuando Tim Ferriss habla de, le dejo a sus empleados, mira, si la duda es de menos, no me acuerdo qué monto era, menos cantidad de dólares, tipo, ni me contactes, que de igual setear ese tipo de criterios, entonces, me imagino que eso también viene un toque por ahí. ¿Hubo algún otro libro o quizás algún autor o alguna influencia en esto de definir los roles y cómo hacerlo? Mirá, me gustaría mostrarte, acá tengo, creo que es mi biblioteca hasta vida en dos, mitad deporte y mitad negocios. El último libro que me marcó bastante fue el de Simon Sinek que habla Leaders, it lasts, que la verdad es un libro que recomiendo un montón, que habla de cuál es el rol del líder y ese rol del líder como que de ahí se desprenden un montón de aristas para darle herramientas a las otras personas, como que el rol del líder va a afectar siempre en lo que son los roles de otras personas y bueno, ese libro me marcó bastante también. Perfecto, bueno, tengo una pregunta, porque estábamos hablando un poquito de los hábitos, me contaste obviamente del libro y me decías, bueno, lo primero que hice fue empezar a hacer que se valore más mi tiempo, ¿qué otros hábitos fuiste incorporando después y que sentís que realmente hicieron la diferencia en tu camino como emprendedor? Bueno, después de eso, otro hábito que incorporé, que viene en medio de la mano de lo del tiempo, fue empezar a madrugar, empezar a despertarme temprano y ahí me fui dando cuenta que por cómo se manejaba el mundo también se abrían un montón de mundos a la hora de ganarle unas horas de tiempo antes al sol y me fui dando cuenta que más allá de mis habilidades para dejar las distracciones a un lado, por cómo se manejaba el mundo, ya solo levantándome temprano eso se lograba solo. Yo, por ejemplo, me levanto, ahora estoy cambiando un poco los tiempos porque el mundo se maneja de otra manera y yo me voy adaptando no es que soy fijo en una mentalidad sino que justamente la idea del emprendedor es ser flexible ser dúctil ser maleable y yo suelo despertarme tres o cuatro veces por semana a cinco y media de la mañana que eso me permite levantarme en el que no hayan mensajes o por ejemplo por ahí hay dos tres mensajes y los contesto y no va a haber respuesta por lo cual ya me sale solo ni siquiera tengo que apagar el celular sino que no va a sonar y eso me da también el espacio para no sé, sentarme a leer sin sentir la culpa que si ven yo por ahí no contestaba el teléfono pero por ahí estaba sonando pero por ahí yo me pongo a leer a las seis y media de la mañana y ahí realmente no va a haber distracciones y eso me fue generando esos pequeños logros tempranos que eventualmente te generan que logres una productividad durante todo el largo del día si vos empezás está el dicho este que dicen que si haces la cama te va a servir un montón y no es mentira porque hay un tema de lo que es la dopamina que también habla en el libro de Literacy It Last de Simon Sinek que es una hormona de la felicidad que se genera y te fluye por el cuerpo a medida que vos vas logrando ciertas cosas que te propones entonces si vos decís bueno me quiero levantar temprano y realmente te levantás temprano o a la hora que vos te pactaste internamente fisiológicamente te hace sentir mucho mejor de que si vos vas y pospones el reloj porque vos te propusiste levantarte temprano y hablo logrado ya te genera esa alegría y entonces ya arrancás como diciendo bueno uno a cero entonces ya arrancás más contento y eso después se va a ir encadenando en un montón de otros logros cada vez más grandes por lo cual levantarme temprano fue fundamental para lograr llegar a la oficina contento por ejemplo ¿Tenés algún ritual porque te levantas a la mañana? Sé que lees porque es implícito en lo que estabas diciendo o medio explícito en realidad ¿Tenés algún ritual a la mañana que es alguna serie de hábitos que seguís cuando te levantas? Mirá yo soy entrenar mucho ahora estoy entrenando para correr la maratón de Buenos Aires y eso implica muchos días de entrenamiento básicamente siete por semana entreno entre ocho y nueve veces semanales porque hago running y después tengo dos o tres veces gimnasio por lo cual hasta antes de que nos freen todo esto yo estaba corriendo mucho aprovechando la mañana en la que hay menos movimiento de gente menos tráfico el clima es mucho más ameno porque estamos en verano por lo cual a las siete de la mañana seis y media era mucho más agradable correr y por lo cual me levantaba temprano me dedicaba mientras desayunaba al bolivianito y mientras era la digestión aprovechaba y leía iba, corría y volvía eso es algo que vengo haciendo hace un montón de tiempo y ahora por lo que cambié ahora y me está sirviendo un montón y es un hábito una habilidad que por ahí la tenía como lista de espera estoy haciendo yoga y eso me está haciendo ganar un montón de flexibilidad que es una habilidad que me faltaba por lo cual arranco haciendo mi cuota de deporte en estos días y también me está ayudando a pensar en el futuro a cómo voy a venir y aparte el yoga lo que tiene es que te hace vivir el momento por lo cual también arrancas mucho más tranquilo Sí, te evita quizás también salirte y vivir que los emprendedores tienden a vivir mucho en el futuro mentalmente en todo lo que tenés que hacer y no solo lo que tenés que hacer sino todo lo que te gustaría hacer me imagino que tenés un montón de ideas todo el tiempo y poder estar presente es algo valorable La verdad que sí cuesta al principio como cualquier hábito porque si no es un hábito es algo que no un hábito significa cuando vas incorporando algo por la acción continua del tiempo pero vos por ahí como se maneja tu vida no es algo que tenés incorporado por lo cual al principio cuesta porque estás chocando con otra cosa que quisieras hacer pero entender de que lleva tiempo no te desilusiona lo vas disfrutando en el momento y bueno me empezó a acostar al principio pero bueno ya voy hoy es el día 16 que hice 16 días seguidos de yoga y a partir del tercer o cuarto día ya empecé a ver los beneficios y empecé a entenderlo no era bueno arranco y ya a ver cuánto falta hago lo que haya que hacer eventualmente va a terminar ya contemplé que ese tiempo estaba para eso por lo cual no toque a ningún lado y cuando empiezas a aprender eso de que no hay otra urgencia en el digamos el inconsciente o algo más cerquita realmente disfrutas cada actividad sin sentir esa ansiedad de que te estás perdiendo de otra cosa y eso es fundamental para vivir el presente y estamos hablando de hábitos o siguiendo por este lado parte de los hábitos ¿no? obviamente vos decís los hábitos tienen que ver con esto que vos haces todo el tiempo y aparte de lo que hacemos todo el tiempo y la gente no siempre relaciona con los hábitos pero definitivamente esos hábitos son tus hábitos de pensamiento o la forma en la cual vos encreadas los problemas que tenés en el día a día desde un punto de vista mental 100% en tu experiencia charlando con otras personas en tu experiencia personal ¿qué hábitos mentales si se quiere has visto vos que te han servido para emprender y la mayor parte de las personas no desarrollan? mira eso la verdad que la empatía para mí es fundamental el pensar en la otra persona antes de siquiera hablar o antes de siquiera actuar y eso a veces me llama un poco la atención cuando la gente no lo aplica en el día a día en reuniones de amigos o en la calle y demás como que ese interés propio por uno mismo realmente afecta en todo pero si vos pensás ya de entrada como base en la otra persona te va a ayudar en los negocios porque vos ya estás pensando en él como consumidor sabiendo que existen un montón de realidades como mentes como personas en el mundo y ya arrancar de esa base saber que bueno a ver cómo piensa esta persona a ver cómo es o a ver qué está viviendo o qué es lo que realmente ella necesita cuáles son sus necesidades qué es lo que está buscando qué me quiere decir con este mensaje que por ahí no me lo dice con las palabras pero por ahí sí con gestos y bueno y eso creo que está igual ya en el ADN del emprendedor empezar a analizar ser un poco más curioso entender que que hay un montón de proyectos de oportunidades por todos lados entonces te hace mirar como que la vida con otros ojos de antemano sí es muy interesante ahora que mencionas este punto como de hecho te debe pasar que no siempre es fácil encontrar gente interesada en escuchar de hecho yo siempre la otra vez estaba charlando con un emprendedor me decía el tema del podcast y me decía que quería hacer entrevistas y lo que me estaba planteando era que no le gustaba o sea sentía que le estaba quitando valor a la persona que entrevistaba y yo le dije en realidad todo lo contrario porque una entrevista es un regalo a la otra persona porque hay muchas personas que tienen ideas interesantes o todos tenemos ideas en general o cosas que pensamos y que valoramos y de repente encontrar una persona que se siente y durante 30 minutos 45 minutos te pregunte cosas a vos sobre qué opinas de esto qué opinas del otro cómo ves esta cuestión es realmente un regalo que no se encuentra todo el tiempo no exacto aparte porque depende también la calidad de las preguntas que te hacen significa que te están escuchando y no es que bueno a ver termine la otra pregunta que tengo escrita como que realmente estés escuchando a la otra persona y ya al contemplarla para que sea parte del podcast es un orgullo así lo siento yo 100% y además viéndolo desde el lado desde los beneficios de escuchar que de vuelta es un ser empático de alguna manera es una habilidad única y que definitivamente te va abriendo muchas puertas nosotros cuando hablamos con las personas sobre empezar negocios siempre le decimos mira no te compliques empezar un negocio significa encontrar problemas y dar una solución a cambio de un precio justo ok no organización de los recursos económicamente disponibles no empecemos por los problemas y si vos desarrollas esta habilidad que decías vos recién de escuchar justamente te das cuenta de lo que dijiste de que las oportunidades están por todos lados la gente tiene problemas que necesitan solución y casualmente vos tenés ciertas habilidades que pueden ayudarlas y ahí radica tu posibilidad de generar un negocio no en la lista de las 30 ideas más rentables de 2020 por ejemplo exactamente y hay un detalle que me encantó que justo yo ahora estoy escribiendo un libro que bueno si querés después hablamos sobre el tema pero yo en la parte inicial pongo qué significa emprender a la RAE y significa arrancar un negocio con cierto grado de dificultad y a mí me encanta que ustedes arrancan los podcast diciendo que emprender es fácil como que ya le das esa libertad a las personas porque si vos ya le decís a una persona que es difícil al que por ahí no arrancó lo estás nublando es una barrera de entrada para el que no arrancó o el que arrancó le estás generando más ansiedad más miedo por lo cual justamente lo que tiene el emprendedor es ese ser más optimista y ver las posibilidades y eso me encantó como arrancan ustedes el podcast y ser optimista no en el sentido de que nos damos toda la mano y empezamos a cantar sino buscarle soluciones a los problemas o sea empezar a aprender a ver bueno esto está ahí perfecto como lo zigzagueo y eso me encanta como arrancó ustedes la charla bueno de hecho así arrancó también nuestra charla cuando empezamos las personas que nos están escuchando lo saben pero cuando nos conectamos a la sala Jeremy me decía que está muy bueno poder emprender en algo con un producto que vos realmente valorás en un producto que vos pensás que realmente es noble y yo le pregunté es posible generar un negocio sustentable a partir de un producto en el cual no crees y lo loco de cambiar esta perspectiva sobre emprender es que te das cuenta de que emprender está bueno económicamente obvio pero mucho más importante emprender es un gran vehículo de cambio para el bien en el mundo porque a partir de nuestros proyectos podemos generar cosas que solucionan o sea por definición si estamos solucionando problemas el mundo tiene menos problemas allá afuera es bastante simple y si vos lográs conjugar estas cosas en las cuales vos podés aportar mucho valor estas habilidades únicas estas experiencias por ejemplo nosotros siempre hablamos de que la experiencia o sea que vos a la hora de emprender tenés que encontrar un negocio que se base en un conocimiento personal muy profundo y yo por ejemplo de escucharte a vos empiezas a ver cosas ok alguien en el vacío puede decir ah Jeremy vende mates a 60 países wow que bien que habilidoso y es verdad que lo sos pero eso tiene mucho que ver con vos porque sos miembro de una familia que está expendida internacionalmente estudias de comercio exterior probablemente tienes una relación o una creencia profunda con las costumbres argentinas en general entonces no es casual que hayas caído en este negocio y que tengas éxito y vos o sea vos personas que no escuchás tenés que buscar eso para vos de alguna manera exacto pero lo interesante de esto también es que no tenés que ser el mejor en tu área sino que es como decís vos brindarle valor a algo que ya existe y eso eventualmente va a generar un bien o sea vos sos parte de un granito de arena que va a generar un bien en el mundo y lo loco de nuestra historia del mate es que vende a todo el mundo seguramente tiene un hermano que vive en Polonia que ya tiene un centro de distribución y la tenga toda clara o no sé la familia tiene plantaciones en misiones no yo arranqué con mi hermano de hecho en mi casa no se tomaba mate cero eso es una sorpresa igual esto se edita ¿no? esto lo borrás y con mi hermano queríamos crear una empresa que nos permitiera ir formando nuestro estilo de vida ideal obviamente con algo en un producto que nosotros creamos que es noble que tiene futuro y que mentalmente sea sostenible para nosotros en el tiempo pero yo arranqué con esa idea ese pensamiento abstracto de crear un negocio que me permitiera generar mi estilo de vida ideal y después de eso fui armando fui atando cabos y me llevaron a bueno vamos a exportar yo soy bueno estudié comercio exterior sé de idioma sé de comunicación mi hermano está allá por ahí sirve le da garantía seguridad a los clientes de afuera por ahí hay un nicho veamos qué producto bueno veamos carteras de cuero empanadas congeladas carnes soja dulce de leche mate lo que fuera entonces después se van desencadenando las cosas pum conseguimos un cliente en Polonia le vendimos bombillas bueno enfoquémonos en este negocio en particular hablemos con las embajadas del mundo digámosle que nosotros vendemos productos argentinos si hay algún interesado nos va contactando y así fuimos consiguiendo clientes en diferentes países y bueno después el tiempo nos fue llevando a 5 años más tarde cuando ya tenemos creo que estamos vendiendo ya en más de 25 o 28 países nos empezaron a contactar el país cada vez más chicos no sé Lituania me pedía 50 mates en Taiwán me pedían bombillas de plata baneada en oro después en Sudáfrica después en Latvia dijimos uy se hace complicado vender productos cantidades tan chicas desde Argentina porque los costos logísticos son muy grandes bueno agarramos un cliente polaco y ofrezcámosle la alternativa a darle todo el abanico de clientes mayoristas en el mundo a cambio de que ellos nos importen todos los accesorios en Polonia y así fue que mi hermano se asoció con esta empresa tenemos un centro de distribución por lo cual en vez de hacer exportaciones casi casi que cada 5 días una Francia una España Estados Unidos bla 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 hacíamos solo 3 exportaciones grandes al año a Polonia y eso de golpe nos salió a la puerta de Buenos Aires a tener mucho más tiempo libre o más espacio físico dijimos bueno ahora es tiempo de empezar a expandir o desarrollar la marca en Argentina que lo más loco es que nosotros vendíamos en todo el mundo y no vendíamos en Argentina teníamos una marca una comunidad que era un mate que teníamos ya como 150.000 seguidores en su momento pero no vendíamos ni un mate en Argentina era solo una comunidad que le daba valor a la gente yo les decía no sé al mal tiempo un buen mate domingo domingo de lluvia con mates o algún post sobre los beneficios del mate algún instructivo de cómo curar cómo se va y la gente se fue enganchando y me daba información de qué productos querían en cada mercado entonces yo rescataba esta información se la decía a los clientes de afuera mira en Bélgica están pidiendo este tipo de mates yo te lo puedo conseguir genial nos compraron ese mate entonces yo le decía a la gente la comunidad en Bélgica ya están vendiendo en este lugar estos mates y así fue creciendo y eso nos dio la posibilidad de empezar a vender en el mercado local después de 5 años que hubiese sido imposible arrancar por ahí o no o muy difícil tener un valor agregado sin trayectoria vendiendo un producto meramente muy competitivo en la Argentina sin que yo tenga plantaciones de calabaza que son de Chaco o por ahí son de Brasil entonces uno tiene que darle la vuelta a ese objetivo final y después los pasos se van a ir dando con el tiempo no, no hay que tener ansiedad de decir no encontré la nueva pólvora es un camino que hay que disfrutar transitarlo y como decías vos disfrutar el hoy porque si no estás siempre pensando no llegué a donde quiero llegar pero llegar hacia cierto lado son diferentes puntos que hay que ir marcando y con que cada punto esté en su camino correcto y vos solo hagas ese punto hoy ya tenés que estar contento y alegre bueno y esa es la clave de la felicidad bueno esto se puso muy profundo muy rápidamente pero está bien este podcast es amigo de ponernos profundos rápidamente quiero saber porque vos hablabas de esta idea de no inventar la pólvora ¿no? de repente y cuando nosotros emprendemos tenemos miedo a que generamos un idea de negocio y de repente aparece que alguien y nos copie la idea o lo que sea en ese sentido ¿no? vos competís como decías o generaste un producto que era súper competido es decir hay un montón de gente que hace mate cantidad incontable de personas produciendo el mismo producto que vos ¿cuál es tu approach? ¿no? porque muchas veces las personas nos dicen ¿cómo hago yo para diferenciarme? ¿cómo hago yo para no sé diferenciarme que la gente compre el producto sobre el otro? ¿cómo haces vos o cuál es tu forma de pensar el problema de la diferenciación vendiendo un producto tan públicamente extendido? bueno uno tiene que enfocarse ahí en lo que son sus fortalezas no engañarse empecé a identificar en lo que fue el exterior mi fortaleza era vender la experiencia de comprar fácil desde Argentina imagínate una persona que vive en República Checa y quiere comprar 5.000 mates ¿a quién contacta? ¿quién hace 5.000 mates de calabaza? un artesano que por ahí el artesano no sabe comercio exterior no sabe logística no sabe comunicación etcétera entonces nosotros encontramos esa beta ese nicho porque hay un mercado en el exterior antes de que empecemos nosotros que no era muy grande pero tenía futuro la gente afuera quería comprar los mates el tema es que faltaba esa pata en Argentina entonces uno tiene que agarrarse de sus fortalezas y decir bueno ¿qué puedo aportarle yo a esta fórmula para que vaya creciendo? eso fue el comercio exterior nos fue muy bien crecimos mucho y después bueno en el mercado local dijimos bueno ¿cómo podemos diferenciarnos? mi hermano es un as de lo que es el filmmaking de lo que es la mirada de comunicación y de idea de estilo ya en general muy avanzada por lo cual a él lo pusimos en esa área que es la parte más divertida digamos pero porque es lo que él mejor sabe hacer entonces él se enfocó en eso la verdad que él mira también a largo plazo y en base a eso va armando toda una política de situaciones que tengan coherencia con ese futuro y cuando uno es coherente y da esa credibilidad con el tiempo de las cosas que está haciendo logra objetivos muy buenos entonces nosotros dijimos bueno vamos a diferenciarnos en la Argentina por lo que es tanto en la innovación en la producción de productos nuevos en la comunicación en ese aspecto aspiracional de lo que es la marca un mate y todo esto hay que respaldarlo con una muy buena experiencia del usuario porque si vos le prometés algo le das la mitad ni siquiera va a ser peor porque va a recibir el producto de esa persona no le gustó cómo le llegó no le gustó cómo lo trataban en el medio no le gustó el postventa y esa imagen que tenía aspiracional pasa a ser chatarra digamos y eso a la larga va a ser incluso peor por lo cual uno tiene que identificando las cosas que le sirven a uno y después de vuelta seguimos con esta manito acá arriba y después los pequeños pasos que van conectando los puntos para llegar bueno esto que hay algo que está implícito en lo que vos estás diciendo y es súper importante así que elección de negocios para las personas que están para la señora que esté escuchándonos del otro lado el otro día en una de una de las comunidades una arquitecta me decía mira yo hago arquitectura pero estamos charlando con mis socios y no sabemos si definirnos como que vendemos productos porque son casas o vendemos servicios y yo le dije hoy en día todos los negocios son de servicios y eso es algo que es súper importante porque vos podés decir yo vendo mates un producto sin embargo eso lo decía no me acuerdo alguien lo decía perdona la persona te voy a robar la idea y no voy a citarte pero esta persona lo que decía es tu producto es tu modelo de negocios y en tu caso es súper claro porque tu producto no es el mate en sí que es lo que vos vendés sino es la forma de entrega el tiempo cómo te llega cómo te hablan las personas cuando vos entrás qué ves en la marca cómo te sentís vos respecto de la marca y tener ese enfoque total del producto bueno es muy útil sí la verdad que sí lo que decías vos del arquitecto el arquitecto no vende una casa sino que vende un hogar vende la esa esa aspiración de tener tu propio lugar donde podés criar a tus hijos tener tu perro es tu lugar de descanso es tu espacio es tu momento es todo y nosotros con los mates también tenemos por ejemplo nuestro eslogan es trazar tu camino que básicamente nosotros más allá de vender mates siempre nos enfocamos en que la gente se anima a hacer las cosas que realmente lo apasionan y en base a eso generamos todos los productos ¿estos productos se relacionan con trazar tu camino? si por ejemplo hacemos una mochila matera que te lleva a llevar el mate porque el mate es un vehículo de proyectos como lo habíamos dicho al principio el mate te hace un momento de reflexión cuando estás vos solo te hace un momento de comunión cuando estás con amigos te hace un momento de energía para hacer un podcast para ponerte a trabajar para ponerte a estudiar a la noche como que el mate es un compañero en sí entonces cada vez que nosotros realizamos algún producto nos enfocamos esto realmente está ayudándote a trazar tu propio camino entonces la gente cuando compra o asocia un mate va por ahí son productos que te ayudan a catalizar esas ganas de hacer algo propio digamos si y es súper la verdad que te escucho y me parece que está buenísimo porque cuando o sea ese ese entendimiento real del lugar que tu producto ocupa en la vida y en las aspiraciones de la persona es lo que todos deberíamos tratar de tener con nuestra marca dejar de pensar en la funcionalidad mecánica de lo que estamos haciendo y decir ok dentro de la vida de esta persona ¿dónde estoy yo? y entender esto lleva a también tener o sea para vos poder hacer eso en realidad tenés que tener un conocimiento mucho más profundo de quién es tu cliente porque normalmente empezamos y decimos ok ¿quién es mi cliente? no sé personas de 35 a 45 años que tienen de X profesión tienen ingresos de tal a tal nivel y de repente vos me podés decir no sé ¿quién es mi cliente? mi cliente es joven quiere tener familia pero todavía no quiere viajar pero la verdad que le tira la casa no sé no tengo idea ese entendimiento es lo que queremos tener la verdad que va por ahí por ejemplo el nuevo producto que desarrollamos permiso aprovecho y lo traigo ya que estoy bueno haga la presentación estaba bastante a mano igual voy a levantar acá estaba a la vista ¿se ve ahí? ¿se ve mejor? levanté un poco levanté un poco el blackout porque ah ahí está antes me daba de lleno el sol bueno esto es una es una mochila matera que básicamente esta está pensado en el en el freelancer en la persona o en el universitario que vos vas a la universidad y antes llevabas no sé la mochila que tenías tus apuntes y por ahí en el otro hombro llevabas la matera con el termo con la yerbera la bombilla paquete de yerba o por ahí lo metías en la misma mochila en una bolsa se te caía o se bueno en fin esta mochila llegó para cubrir todas esas necesidades por ejemplo es una mochila que tiene acá atrás va la computadora todo con respaldo de polex para evitar que se golpee pueden ser los apuntes es impermeable esta mochila térmica acá adentro tiene espacio para el termo para la yerbera el mate la bombilla acá en la en la tapita no se ve tanto pero bueno y justamente uno se puede pensar en todas esas cosas ¿quién es mi cliente? ¿qué está haciendo? ¿cómo se levanta? ¿qué necesita? ¿cuál es la necesidad que todavía no está cubierta? ¿qué quiere escuchar? o sea y vamos por ahí no es tanto generar esas necesidades inexistentes como para vender un producto que no sirve el típico de sprayet que te vendían por teléfono sino que realmente algo que esté asociado a una necesidad existente para ayudarte a catalizar o ser vehículo de otros proyectos que por ahí tienes en la cabeza bueno y de hecho vos o sea recién estábamos hablando sobre cómo podemos innovar sin inventar la pólvora de alguna manera ¿no? y las personas muchas veces dicen che yo tengo un producto que ya existe puedo salir voy a tener ¿qué hago con la competencia? y de repente si vos cambiás y volvés a lo que vos estás diciendo al principio al hábito de ser empático ¿no? empezar escuchando y viendo que allá afuera puedes empezar a decir ok la gente por ejemplo este es un ejemplo que para mí es bastante claro porque la gente dice no sé soy un abogado y me quiero diferenciar pero ya hay abogados necesito saber más que ya hay abogados y la pregunta es primero ¿quién es tu cliente? ¿qué problemas tienen con los abogados? quizás no les entienden cuando les hablan quizás tienen preocupaciones necesitan estar más al día tienen ciertas necesidades de conexión si vos te enfocás en un cliente específico y lo escuchás que es de lo que vos estás hablando porque de repente quizás vos te sentaste a hablar con un freelancer y el pido te dijo che vos sabes que me encanta tomar mate pero cada vez que me voy a que me voy a trabajar o sea el co-working me pasa de que tengo que llevar una cosa en la mano y la otra en la otra y la otra vuelta tiene unas hojas y se me cayó un poco de mate y lo odio y de repente dijiste ya está no tengo que inventar las ruedas simplemente tengo que ayudarte con lo que te pasa conocerlo exactamente porque estamos hablando de yo no es que estoy vendiendo un software yo estoy vendiendo mates ese producto más criollo autóctono telúrico que puedas nombrar acá en la Argentina y siempre y nosotros no vendemos como decías anteriormente no vendemos el producto en sí por el térmico mecánico si no lo podés poner un vaso una bombilla de metal una pajita y a tomar mate pero nosotros vendemos vamos más allá y eso por ejemplo eso nos llevó hace poco en octubre hicimos un cambio de logo un rebranding después de casi nueve años y lo que buscamos ahora voy a mostrar acá un poquito en cámara lo que es el logo nuestro es un mate que básicamente antes era era mucho más simple más finito era un mate cerrado y y nos empezaron a copiar nos empezaron a copiar los proveedores nos empezaron a copiar la tipografía de la marca nos empezaron a robar las fotos que teníamos en las redes sociales etcétera y nosotros dijimos ah bueno o sea nos están copiando y por ahí a la larga nos van a volver a comprar los que están buscando un buen producto pero por ahí a primera instancia la gente se siente no sé como la hace engañada y por ahí cae en otro en otro proveedor y nosotros dijimos bueno vamos a cambiar el logo pero ¿sabes para qué? para mostrarle al mundo de que un producto tan tradicional como lo es el mate puede ser innovador podemos nosotros dar vuelta a la página y demostrarle al mundo de que se pueden crear productos muchísimo más elaborados con lo que es el mate con esto que te digo de trazar tu camino por lo cual hicimos un cambio de logo que es un logo un poco es más grueso y en lo que es el logo mismo el mate tiene una especie de línea que lo corta se genera un vacío que ese vacío vendría a ser la mano que está agarrando el mate y la bombilla siempre apunteando hacia uno y los diseñadores nos decían no, pero yo no cortaría así el logo porque esa línea no tiene sentido con el resto del logo y ahí le dijimos muchísimas gracias estamos buscando justamente eso romper con paradigmas romper con estructuras y bueno y trazar nuestro propio camino y fue esa imagen con todo este respaldo que le fuimos dando se lo mostramos a nuestra comunidad quedaron encantados y bueno y el mercado local realmente creció con esa comunicación que hicimos y porque fue más que nada un mensaje decirle a la gente anímense nosotros trazamos nuestro propio camino yo arranqué una empresa a los 22 años anímate no pasa nada hay rubros complicados tradicionales sí el mate hay mucha competencia sí bueno anímate rompe todo rompe estructuras rompe paradigmas y bueno y si te propones algo lo podés hacer es cuestión de definir qué hay que hacer pero se puede sí y también volviendo un poquito para atrás definir qué querés vos también lo cual es también una parte súper interesante de lo que hablabas del libro empezar por definir porque decías yo empecé mi negocio pensando en el estilo de vida que quería conseguir y el negocio siguió ¿no? y encontraste este negocio sustentable que te gusta y que define y es algo que vos defendés pero tu negocio tiene que ser también una respuesta a eso que nosotros queremos conseguir y le contaba a Jeremy más temprano que me escribieron de un diario para hacer una nota sobre el tema de podcast y yo le hablaba de cómo vos tenés que empezar siempre por definir a dónde vos querés llegar nuestros clientes o la gente de super hábitos es algo que a nosotros nos gusta mucho no es la gente que necesariamente quiere tener una startup para ser millonario y salir en en Business Week generalmente es personas que quieren tener un estilo de vida determinado poder compartir con la gente que quieren tener un negocio que valga la pena que impacte en el mundo y eso es algo que está súper súper bueno quiero saber Jeremy en estos últimos tiempos estás cada vez más conectado con comunicarte con emprendedores estás dando charlas siendo un orador ¿qué consejo te encontrás una y otra vez dándole a emprendedores? justamente eso que se animen a definir esos objetivos porque esa va a ser la guía que te va a marcar el camino porque siempre las cosas van a poder ser complicadas siempre hay obstáculos y de eso se trata la vida por más fácil de que sean las cosas siempre hay obstáculos es algo meramente natural está en la evolución hace millones de años pero lo importante es ponerse algo una mirada en el horizonte porque cuando surjan estos obstáculos cuando surjan estas dudas uno no quiere sentirse deprimido no quiere sentirse ofuscado no quiere perder esa adrenalina que tenía por lo cual si nosotros cuando pasan estas cosas decimos bueno esto está pasando ahora ¿hacia dónde quiero ir? y eso te da esa energía extra para poder atacarlo a mí por ejemplo yo entreno a mí me encanta entrenar me encanta el estilo de vida entrenar, de correr pero hay días que obviamente que me siento cansado por cómo se dio la vida por cómo se dio el día anterior o por cómo no sé cómo me levanté o la exigencia de entrenamiento pero cuando me dudo o cuando digo quiero salir o no quiero salir pienso en lo bien que se va a sentir cuando corran la maratona en el tiempo determinado y yo sé que tengo que entrenar tal, 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 tal día siendo obviamente consciente de qué días tenía que entrenar siendo realista conmigo mismo entonces dije bueno yo ya me definí que tenía que correr cinco veces por semana vamos a hacerlo entonces eso me hace energía esa energía extra para poder seguir adelante y bueno como te decía al principio yo fui fijando yo quería tener un estilo de vida mío ideal hecho a mi medida que me conoce realmente puedes dar fe de que esto es así y había veces que por ahí tomaba decisiones de que che, ¿cómo no le vas a atender el teléfono a un cliente? por ahí perdés la venta sí, pero si siempre le atende el teléfono no se va a acostumbrar a mandar las cosas por mail no va a ser eficiente me va a sacar tiempo de otro lado como que hay que ser constante tener una buena filosofía hacia dónde quiere ir para que cuando entren estas dudas ser más fuerte que eso y pensar en largo plazo es la única manera perfecto y vos decías recién que no siempre va a ser fácil y es algo que es importante decirlo emprender no es no todo sale bien como nada en la vida nada en la vida sale siempre bien incluso si entrenas hay veces que te lesionas hay veces que estás más cansado que otros días dormiste mal qué sé yo ¿cuáles son hoy en día para vos los principales desafíos para tu negocio? mira yo decía que no todo sale siempre bien pero no lo veo algo como negativo o sea sino es que simplemente algo natural en la vida y que no salga siempre todo bien te da más barreras de entradas para tu competencia te permite que si vos realmente crees en tus capacidades en tus habilidades de poder sortear esas dificultades vas a tener mejor parado que el resto eso es como una experiencia de vida que tengo de siempre ahora pasó el coronavirus la verdad que está bastante complicada la parte económica pero no me siento mal de hecho seguimos muy conectados con mis hermanos hoy tuvimos una cola hace muy poquito antes de hablar con vos y la verdad que todo en sentimiento de entusiasmo bueno cómo le damos la vuelta che está pasando tal cosa bueno veámosla por acá veámosla por allá como que buscar soluciones también hace más entretenida la vida y más divertida porque cuando uno lo logra la satisfacción es mucho mayor de que es algo todo medianamente mediocre hoy en día las dificultades mayores que tenemos en el negocio son estos justamente los factores externos son los que uno no puede controlar y son los que más afectan en el día a día en el trabajo van a afectar porque son factores externos por ejemplo esto pasó en el mundo entero si te podés pensar cinco minutos es una locura no es solo tu industria no es solo tu empresa no es solo tu vida en tu casa está pasando en el mundo entero por lo cual los factores externos es algo que no podemos evitar lo que sí podemos hacer es ir achicando las variables incontrolables logrando que las cosas se den de determinadas maneras por cómo uno maneja su vida a qué le presta atención qué deja que lo afecte emocionalmente lo que decíamos al principio desinformarse para estar al día fue uno de los primeros escritos que hice yo en mi blog que justamente eso enfocarse solamente en las cosas que le interesan a uno lo importante va a llegar y cuando llegues es importante para vos indagás más en el tema y te informás si no es importante para vos mejor ni enterarse porque te ofusca te saca tiempo te afecta emocionalmente te interrumpe por lo cual sí los factores externos son los que más afectan pero son los que afectan en primera instancia y después está en uno ponerle mirada positiva pero esa mirada positiva que te decía yo no soñadora positiva es decir bueno yo quiero solucionar esto qué busco tú 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 y eventualmente lo alcanzo perfecto que quiero hacer tengo dos preguntas más para hacerte una que puede dar un poquito para largo pero me interesa porque te escuché hablando de eso y me parece interesante es cómo se organizan dentro del negocio en términos de tienen algún software en particular que usen cómo mueven sus tareas dentro del equipo y también teniendo en cuenta esta política que tienen de trabajar seis horas por día bueno el tema de seis horas por día es algo que arrancó desde el principio de hecho cuando arranqué trabajaba solo cuatro porque había muchísimo menos trabajo pero bueno me definía las tareas de cada día que tenía que hacer yo ya me había anotado al principio bueno los lunes me enfocaba en la parte operativa tengo no clientes tenía dos o tres horas para mejorar la parte operativa ver el día que lleguen clientes bueno tal cosa y a la mañana y a la tarde había los mails los martes estaba en la parte creativa me enfocaba en lo que eran las redes sociales generación de contenido enfocaba toda mi atención en eso la página web mejorar la experiencia del usuario datos que por ahí la gente podría estar consultando mañana y tarde los mails los miércoles hacíamos recordatorios a empresas de que algún negocio del exterior que nos haya cerrado entonces yo me enfocaba y tenía dos horas para ver a quién había contactado quién no me contestó quién tal quién tal quién tal los jueves me enfocaba en buscar clientes de del exterior cómo seguir agrandando el listado de Excel que tenía porque en un principio nadie llegaba a mí a un mate porque no existía la palabra un mate la empresa se llama MLL Making Lasting Links un mate llegó un año después como una comunidad para darle valor y garantía a la gente del exterior entonces yo hacer esto gratis esta comunidad de un mate la gente del exterior cuando yo la contactaba veía esa garantía y mi idea era que los clientes de esta comunidad le pregunten a la gente de afuera che, ¿conseguís un mate? porque si no nadie me iba a recomendar un arquitecto por ahí te recomiendan porque el vecino le gustó la casa que hizo che, te recomiendo a un arquitecto que es bueno con proveedores de mates en el exterior imposible son todos como muy celosos de cada uno entonces me enfocaba en eso y los viernes me enfocaba en vender la verdad que se vendía muy bien porque era el día que yo solo tenía que vender no hacía otra cosa más y esta serie de actividades me fue haciendo aprender de chico o sea, de chico digo yo a los 22 años de que si realmente te organizás y tenés las pautas bien claras no hace falta estar nueve horas disponible para para depende de cada industria obviamente también el volumen que van moviendo pero en mi rubro en particular no hacía falta yo dejaba los mails por ejemplo me pedían diez mil, quince mil treinta mil mates en Polonia le mandaba un mail a los proveedores organizaba todo y a las cuatro de la tarde me iba no tenía que estar atento a las diez de la noche a ver si me llamaba el cliente sabía que dentro de veinticuatro horas le iba a estar contestando por lo cual se generó ese hábito de que nadie te llama por teléfono nadie está no hay sensación de urgencia entonces yo ya me di cuenta que si hacía las cosas como yo ya proyectaba que iban a hacer no hacía falta estar mil horas esperando a ver si hay un negocio o algo bueno entonces por lo cual esa fue la primera manera en la que yo me di cuenta de que no hacía falta trabajar mucho tiempo hoy en día tenemos el espectro de horarios mucho más largo abierto porque vendemos en Argentina entonces la gente tiene el teléfono más rápido la gente tiene WhatsApp más rápido la gente por ahí que venía a buscar algo al depósito o tiene más urgencias sabíamos que eso iba a pasar pero bueno ya con el tiempo ya habiendo estado trabajando seis años con el mate ya entendíamos que eso iba a venir era una manera de crecer acá en el mercado local lo entendíamos entonces que dijimos bueno empezamos a definir bandas horarias para recibir proveedores para recibir clientes etcétera entonces la gente se iba acostumbrando a eso el proveedor no es que che mañana te entrego siete de la mañana no no entrega los martes de tal hora a tal hora entonces yo ya me genero que tal día voy a recibir proveedores entonces no hace falta que yo esté dependiendo a ver si el cliente o el proveedor che caigo a las ocho de la noche caigo a las seis entonces yo no necesito estar una hora una franja horaria muy grande abierta ahora que pasa empezamos el mercado local crecimos mucho abrimos un showroom donde está nuestra oficina en el showroom nos gusta tenerlo porque ahí la gente realmente entiende la esencia de un mate la gente entra nos ve trabajar nos escucha escucha la música que estamos escuchando ve la alegría ve la energía y eso nos encanta nos da esa posibilidad de escuchar de cliente empezar a mejorar tales productos escuchar cierta consejo que nos quiera dar algún reclamo que siempre está bueno escuchar todo reclamos halagos lo que sea y al tener un showroom entendimos que la gente por ahí quiere venir a buscarlo después del trabajo entonces lo que hacemos ahora tenemos abierta la oficina de 10 de la mañana a 6 de la tarde los proveedores o clientes que nosotros mayoritas que quieran venir a conocernos a nosotros en la oficina vienen de 12 de mediodía a 6 de la tarde el showroom está abierto de 1 a 6 y tenemos dos empleados que están desde las 12 hasta las 6 por lo cual sabemos que en ese franja horario en la que vienen tanto proveedores o clientes o showroom siempre va a haber alguien y nosotros después tenemos esa esa maleabilidad de decir bueno yo entro a las 10 de la mañana me gusta estar con menos ruido para poder concentrarme mejor estoy de 10 a 4 de la tarde si justo tal día un cliente quiere tener una reunión puede caer sorpresa de 12 a 18 o puedo decirle venite antes de las 4 y en ese caso nos aseguramos de que estén eso va por ahí o sea cada uno tiene su horario de 6 horas con un día por semana de home office ahora estamos haciendo cuarentena todos los días de home office pero bueno pero básicamente nos organizamos de tal manera y sabemos que si hay alguna urgencia o la cubre la otra persona en ese franco horario o al día siguiente por como manejamos la empresa se va a poder lograr eso por el lado de las horas realmente respetamos y nos vamos avisando obviamente cada uno tiene sus calendarios somos todos muy organizados por lo cual sabemos que si al otro día hay que estar a las 12 de mediodía o justo hay una reunión a las 5 vamos a trabajar de 11 a 5 o de 12 a 6 nos organizamos pero todo bastante prolijo en ese sentido y bueno y lo que es el whatsapp el celular lo tengo yo ahora pero el celular queda en la oficina y tiene es el whatsapp business que tiene la autorrespuesta gracias por escribirnos en los horarios de trabajo de lunes a viernes de 10 a 18 te va a estar contestando el proveedor que me manda un whatsapp lee eso se queda tranquilo por ahí ve eso y te llama al personal ahí la atendés porque te llamó el personal si no es urgencia le decís che escribe mañana que ahora estoy tomando mate o lo que sea ¿entendés? y va por ahí programa especial no tenemos un programa contable se llama Contabilium que la verdad que para lo que son nuestro tipo de operaciones el volumen que manejamos anda perfecto y después bueno uno tiene su sistema de organización propia pero no sistema así general como si fuese un zap o algo no lo tenemos perfecto última pregunta y esta no puedo dejar de hacerla a una persona que se define como un apasionado de la lectura tres libros para recomendar no vale repetir ¿no? puedes repetir puedes repetir no hay ningún problema este sí porque si no sería saltear todo lo que hablamos en no sé cuánto tiempo pasó pero en esta hora lo que fuere The 4-Hour Workweek la semana laboral en 4 horas de Tim Ferriss es fundamental para que aunque no apliques todas las cosas que te enseña que realmente entiendas de que existe un modelo que te va a permitir ganar más tiempo y no es mentira o sea es real y los resultados aplicando una sola cosa ya los puedes conseguir después te voy a decir algún libro de alimentación por ejemplo hay un libro de los 90 que se llama La Antidieta lo tengo por acá es un libro viejo de Harvey y Marilyn Diamond que me encanta te explica cómo funciona a mí me gustan todos los libros que hablan de principios no la dieta moderna entender los principios para que después cada uno los pueda aplicar en su vida La Antidieta es un libro yo soy una persona que come muy saludable y igual también con equilibrio tomo cerveza como milagres napolitana lo que fuere pero me encanta comer bien porque eso es lo que a mí me ayuda a poder rendir tanto en la oficina que también la oficina comemos solo frutas y verduras o en el deporte y este libro es un libro que habla sobre lo que son los ciclos naturales del cuerpo entonces te va explicando cómo afecta cada alimento en cada horario del día a tu cuerpo y la verdad que los resultados que te da ese libro si no es un libro viejo los principios siguen vigentes y es impresionante después bueno entonces estamos hablando de negocios de alimentación y de deporte hay un libro que se llama Finding Ultra de Rich Roll que es un triatleta que empezó a entrenar a los 40 años y hoy en día también hay un podcast que está espectacular este Rich Roll empezó a entrenar unos 40 años en un momento que casi le agarró un paro cardíaco en el que él era abogado recontraestresado por su vida era muy exitoso pero también con la estrés acá laburaba creo 16, 17 horas por día y llegó un momento que cuando casi se muere dijo basta voy a cambiar mi vida mi estilo de vida se hizo vegano yo no soy vegano para nada pero se hizo vegano y empezó a enfocarse en lo que es el deporte y la verdad que la historia que te va inspirando es que también es medio emprendedor porque dice arrancar otro estilo de vida a los 40 años y logró un montón de cosas fue la primera persona en correr 5 Ironmans un Ironman significa 4 kilómetros de nado 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo en las 5 islas de Hawái lo hizo todo en una semana entonces eso te va mostrando que nunca es tarde para arrancar a hacer algo nuevo para incorporar hábitos nuevos que justo venga el caso y bueno y poder empezar a construir su vida y de ahí para adelante así que esos tres me encantó me encantaron las recomendaciones ¿cómo se llama el podcast? porque no sé si Rich Roll R-I-C-H-R-O-L-L Rich Roll lo buscas por eso y aprecies seguro buenísimo es un nombre particular del podcast me imagino que sí igual bueno perfecto bueno Jeremy excelente entrevista muchas gracias Panty la pasé espectacular gracias a vos por tomar el tiempo y poder dar este espacio para que la gente bueno conozca gente nueva y conozca diferentes hábitos no para que te los copien sino que vean cuál le sirve a cada uno para llegar a lograr las cosas que ellos se propongan bueno muchas gracias Jeremy entonces muchas gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado pueden ver más de un mate en instagram es instagram.com barra un guión bajo mate o pueden ir al sitio web también que es un guión medio mate.com punto ar y enterarse más de los todas esas cosas geniales que está haciendo Jeremy y compañía por ahí muchas gracias por estar ahí como les decía al principio del episodio si tienen una persona que le pueda servir este podcast no duden en compartirlo como hablamos un poco durante toda la entrevista se trata de compartir las cosas buenas y ayudar a las personas a solucionar sus problemas que los acusan en el día a día gracias por estar ahí y nos vamos a estar viendo la semana que viene en otro episodio del show de super hábitos chau chau